¿Qué se llevó allí con respecto a lo que hablábamos hace un tiempo atrás? Que había un problema con los sueldos en su momento de algunos trabajadores del área y otros puntos también, de hecho se está trabajando normalmente por estos días. Sí, afortunadamente han sido pocos los lugares municipales en conflicto. Tuvimos un serio problema en la balanza, un problema que se ha ido resolviendo. Trabajadores que reclamaban por el tiempo que están en planta temporaria pasar a planta permanente, también se ha logrado un acuerdo sobre eso. El área de licencias era otra área que estaba funcionando con muchísimas dificultades. Podemos decir hoy que el servicio que el municipio debe brindar, que es el trámite de las licencias de conducir fundamentalmente, se está haciendo. Y hoy día lo que tenemos es un problema en el corralón municipal, donde la mayoría de los trabajadores están saliendo a trabajar normalmente todos los días, pero hay ahí un grupito encabezado fundamentalmente por los dirigentes gremiales que se resisten a trabajar y hace ya unos cuantos días que van al corralón pero no trabajan. A pesar de la intimación que se les hizo en varias oportunidades, las notificaciones primero, después las intimaciones, a partir de una carta de documento, ¿tampoco se han presentado a trabajar? No, no, sí, se han presentado, están yendo a su lugar de trabajo, como corresponde, pero aplican lo que se denomina retención de tareas. Están presentes en su lugar de trabajo, pero no trabajan. Lamentablemente también lo que hacen es incitar, instigar, inclusive amenazar a compañeros suyos de trabajo para que tampoco trabajen.